La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió este miércoles 18 de septiembre tumbar el artículo del Código Nacional de Tránsito que contemplaba cancelar la licencia por 25 años a los conductores que sean sorprendidos prestando servicio de transporte público en vehículos particulares a través del uso de aplicaciones móviles. Nosotros seguiremos combatiendo la informalidad y la ilegalidad, somos respetuosos por supuesto de las decisiones judiciales y las acatamos pero seguiremos haciendo un control exhaustivo a todo el transporte informal e ilegal en nuestra ciudad. Según la Corte, el fallo responde a que la norma solo hace referencia a las personas sancionadas por consumo de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, por lo que la suspensión de los 25 años de la licencia no es aplicable para casos diferentes. Es un tema que ya lleva casi 5 años donde lo venimos trabajando, ya lo que estamos pidiendo es que las alcaldías, las gobernaciones y nosotros las empresas hagamos un trabajo conjunto ante el gobierno nacional porque todos debemos de trabajar en igualdad de condiciones en beneficio del usuario y del conductor. Tenemos que proteger al usuario en el servicio que le prestamos. Entonces sí, ese último fallo lo que vuelve a confirmar es que es algo ilegal el servicio que se está prestando. Sigue habiendo la sanción para los conductores que de verdad no presten el servicio como debe de ser. Con la decisión de la Corte Constitucional a las personas que sean sorprendidas prestando servicio de transporte público de manera ilegal en vehículos particulares, se les suspenderá la licencia durante tres años. Queda también definido que la decisión del alto tribunal no es retroactiva en su aplicación.